¿Ya lo apagaste? Ya sé, bueno, la hora... ¡Ay, te pasas! Ya empezamos ayer. Sí, vi, sí, vi. Buen día, chicos. Espero que se encuentren muy bien y demos inicio a nuestra sesión. Hola, Dafne, ¿cómo estás? ¿Hoy sí suena bien tu micro? Hola, creo que sí. Es correcto, te escucho bastante bien. Quería dar mi punto de vista ayer y pues... Sí, estabas muy inspiradísima, pero todos estábamos así, ¿de qué está diciendo? Escuchabas por lejísimos. Ay, es que sí estaba alejada de mi internet. ¿O sea, del móvil? ¿O a qué te refieres? Ajá. Ay, perdón, perdón, es que les voy a compartir un video. Tienes que estar, este, cerca del móvil para poder tener una buena transmisión, digámoslo así. Ajá. ¡Qué caray! Así pasa. A ver, chicos, que estamos entrando. ¿Cómo van, pequeños, con sus proyectos? Ya los proyectos los entregan el jueves. ¿Tienes? Y otro. Hay todo. Tienes todavía las lagañas pegadas, Brandon. ¿Estás dormido? Perdón. ¿Te dejaste crecer tu cabellito? ¿Te lo vas a dejar bien larguísimo o qué? Sí, espero. Espero que crezca. Fíjate, no sé si lo has visto, fíjate en el canal de, uy, ¿cómo se llama este canal? Espérame. Se llama Imagen, Imagen Televisión. Hay un programa, como tipo el de hoy, pero se llama, o sea, el Sol, algo así. Y uno de los conductores tiene, ahorita cuando te vi peinado así, tiene su cabello lo que hace chido. Y este, o sea, chécalo por si te gusta, se ve padre. La verdad se ve padre. Todo depende también de cómo se lo arreglen. Es como uno, si uno anda todo chamagosillo, pues se ve chamagosillo. Pero confío en que eres un compañero muy correcto. Sí, a ver cómo se me va a arreglar lo que me va a decir. ¿Nunca te lo has dejado? No, es la primera vez. Yo digo que bien. Esperemos. Si no, pues ya me lo voy a tener que cortar, pues ya ni modo. Pues total, todo como eso. Todo como eso. Muy bien, chicos. Pues, Brandon dice que con su equipo va muy bien. ¿Y los otros equipos? ¿Qué me dicen? ¿Lo dijiste, Brandon, qué bien? Sí, todos están muy bien. ¿Están bien? No. No, ¿cómo están? ¿Cómo van? Pues, ¿también bien? Ahí ya no hubo respuesta. Eso da miedo. Pues, yo siento, Miss, que Raúl ya no va a formar parte. Denme dos minutos. Bueno, denme un par de minutos. ¿Por qué sé decir dos? No sé. Déjenme llamar a la coordinación. De veras. Según yo estoy que llamo y no llamo. Déjenme llamar para saber qué onda con Raúl. ¿Les ha contestado? ¿Les ha dicho algo? ¿De qué? Raúl. Porque ya lleva como dos que tres semanas sin nada de nada, ¿verdad? Déjenme, me comunico. Déjenme un par de minutos. Déjenme un par de minutos. Gracias. 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 Bien feliz. Gracias. 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 Listo, chicos. Pues, pues, ¿qué creen? ¿Que no sabemos nada? No. Pero los van a contactar. Bueno, me van a avisar porque lo van a, de hecho, los van a contactar hoy a todos, hasta donde me dijeron, para darles información y unas cositas. Entonces, pues, ya en ese tenor, pues, tienen que localizar a Raúl y tienen que saber qué onda con él. Entonces, pues, esperemos que, pues, dentro de todo que esté bien, que no sea nada malo y ya, ya veremos qué onda con el joven Raúl. Pues, sí, hasta nos mencionaba, solo tenía problemas con su internet, eso siempre decía. Sí, corazón, pero una cosa es que te quedes sin internet, pero, por ejemplo, con el teléfono puedes contestar los mensajes. Sí, pues, sí. O sea, a ustedes contestarles los mensajes o contestarles una llamada, sí se puede. O sea, ya lo de los clientes y eso. A mí me había dicho que, este, había perdido su teléfono, que se lo habían robado. O sea, ¿se quedó completamente en una isla desierta? Pues, me parece que sí, porque a mí me mandó este mensaje, me enseñó y me dijo eso. Y, pues, no, se le habían robado su teléfono. Sí, pero sí, ¿qué? Pero sí tenía su computadora. Pues, sí, pero, bueno, la cosa es que esperemos que esté bien. La realidad es que cuando queremos comunicarnos, hacemos lo necesario para comunicarnos. Entonces, pues, ya, hay que ver qué pasa, qué nos dicen y, pues, que esté bien. Ya lo demás, si es, si nada más fue algo de berrinche o cosas, ya le damos su zape virtual y listo. Y ya vemos qué pasa. ¿Sale, vale? Entonces, bueno, a lo que nos ocupa. Nuestro tema, super, tema de hoy. A ver, chicos, antes de entrar al tema, necesito saber, por eso les preguntaba al inicio. Ahorita que ya están, la mayoría, porque todavía nos falta. Jeffrey no ha venido. Ay, sí, Jeffrey. Este, ¿cómo van con sus proyectos? Es importante, porque, díganme, ya los van a entregar el jueves. Pero también, aparte de entregarlos, nos lo van a presentar, una cosa muy hermosa. Entonces, es necesario que, este, me digan real. ¿Qué pasa? ¿Qué no pasa? Digo, en el equipo donde estaba Raúl, sorry, ya quedaron nada más. Si no me equivoco. Ay, me perdí. Yo, Ana y yo. Las dos bellezas, ajá. Entonces, este, pues ya ni modo. Bueno, no, ya ni modo, pues ya. Quedó de pareja ese equipo. Así que, ¿qué onda? ¿Van bien, realmente? Porque ya debe de estar casi listo. No exprés, ¿eh? No es cosa de que lo vayan a hacer exprés. De hoy para el jueves. Porque, ¿desde cuándo? Y mira, el otro ya se balconeó con su risa. Este, ¿desde cuándo les estoy duro y duro de que no lo dejen, no lo dejen? Todo esto se toma en cuenta para su proyecto. No lo dejen, no lo dejen. Y son los más capaces de que lo dejan para hoy. Que lo empiezan a hacer hoy. Y, bueno, lo poquito que llegaron a empezar aquí conmigo, lo continúan hoy y ya el jueves lo entregan. Pequeños inquietos. Yo espero que no sea así, pero bueno. Creo que vamos bien. Por ejemplo, en nuestro caso, nos tocó el aprendizaje auditivo. Nos dio asesoramiento a la familia y seguimiento del alumnado. Yo tengo entendido que se va a realizar una propuesta, no sé si, referente a este estilo que nos tocó, que es el auditivo para una segunda lengua. O así, como nosotros. Evidentemente hay que explicar su tipo de aprendizaje, todas sus características, pros, contras, etcétera. Después, en cuanto a las, pues sí, los dos, las dos especificaciones o las dos características que les tocaron. Este, hay que también especificar cada una de ellas y ya sumarlo. Sumarlo, sumarlo para su propuesta y entonces ya decir, ok, ¿qué pasa cuando en la familia algún niño con alguna deficiencia auditiva para el aprendizaje de una segunda lengua, etcétera, etcétera? ¿Vale? Puede ser. Este es uno de los puntos que pueden tomar. Muy bien. ¿Vale? Entonces, ¿si van por ahí? Sí, sí estamos enfocados en eso. No he puesto referente a de qué trata el aprendizaje auditivo, la verdad se me ha ido. También lo perdón. Pero sí, 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 tenemos la... Vamos a avanzar en el proyecto, bueno, siento yo que vamos como a la mitad por así mencionarlo. Eso es buen avance, qué bueno. Y este, y sí creo que sí vamos, vamos bien. ¿Van bien? Bueno. Tiene que ir a preguntar, ¿tiene que llevar algún formato en específico, algunas cortillas en específico? No, corazón. No, que esté todo completo en cuanto a las especificaciones, es decir, las descripciones completas. De cada uno de los elementos y ya su propuesta, no sé, la propuesta puede ser una, dos cuartillas. Ah, bien. No pasa nada. O ahorita podemos hacer esta aclaración, ya que lo van a presentar y nos lo van a explicar y etcétera, etcétera. O sea, podemos, este, de una vez que ponernos de acuerdo, lo entregan en PowerPoint y Word o lo entregan nada más en PowerPoint y obviamente ya ahí debe de venir todo. O sea, ustedes digan, no tengo problema en esa parte. O sea, bueno, yo lo estoy haciendo en Word, pero como digan. O sea, de todas formas tienen que hacer la presentación, nada más que el Word obviamente va a estar, está todo completo en cuanto a la descripción. En el PowerPoint es mucho más, este, esquematizado o breve por aquello de, este, pues de que no se puede colocar el texto tal cual. Entonces, por eso les decía, ¿qué opinan? Pues si gustamos ambos, bueno, por mí no hay problema. ¿Ambos? Ok, ambos. Si no, no hay problema. Ya quedó ambos, porque no contestar. Es que si no sería como, bueno. Está bien. Pues sí, nos quedan callados, chicos. Nada más estoy platicando con Brandon. Brandon es el único interesado en el proyecto, qué barbaridad. ¿Para ser que solo se puede entregar en Word? No, en ambos. Lo van a entregar los dos, los dos formatitos, Word y PowerPoint. Lo puede entregar solamente un integrante del equipo, no hay ningún problema, porque al final del día en la, en la portada viene el nombre de los integrantes del equipo y obviamente ya que lo revisé, ya veo de qué se trata, ¿no? Pero, este, sí son los dos, los dos documentos. ¿Profa? Mandé. Pero como dijo, ¿no? En PowerPoint va a ser así como súper breve, ¿no? Bueno, así como todo resumido. Bueno, así como una presentación de PowerPoint no es para que coloquemos el texto como tal. Es nada más para colocar, no sé, se supone que cada diapositiva máximo y eso cuando son de una sola línea. Máximo lleva cinco viñetas. Máximo. Cuando son de una sola línea o cuando son listados y pueden ser columnas, pero que sean como visualmente, que no te atosigue de que, no, es mucha información. ¿Cómo? ¿O qué? ¿No? Entonces, justo hacia allá va esta parte de que las diapositivas son mucho más breves. Entonces, ya la explicación, bueno, no la explicación, esa la van a dar ustedes, la descripción completa del tema ya la, este, ya estará en el texto de Word. Entonces, serían más o menos unas cinco cuartillas, por así decirlo, ¿profa? Ya contando todo. Eso sería un mínimo. Eso sería un mínimo. Ya que les gusta que les diga cuánto para que se limiten a hacer eso, cinco cuartillas sería un mínimo. Sí, porque pues ya sería como contando la portada, introducción. No, corazón, solamente de contenido. Portada y referencias de consulta son aparte. De puro contenido, mínimo cinco. ¿El índice tampoco se cuenta? No. Ok. No, no, no. Esos ya son elementos de, pues sí, estructurales del trabajo. El índice portada, referencias de consulta, hasta anexos. En el caso de, en el supercaso de que existiesen anexos, este, ya son extra. ¿Se le va a leer? Por favor, gracias. Muy bien. Bueno, chicos. Pues vamos a darle... Ay, aquí nos pusieron un mensajito, permítanme. Ok, chicos. Entonces, vamos a... ¿Dónde? Ah, sí. Vamos a nuestro tema de hoy, que es parte de estos factores que influyen el aprendizaje de nuestra segunda lengua. Y estos factores son tanto la parte del lenguaje como la parte comunicativa. Para ello, vamos a tomar en cuenta el siguiente video que les voy a compartir para que, a raíz de lo que escuchen que nos dicen, es una conferencia pequeñita. Ya saben que las conferencias de TEDx son pequeñas. Entonces, esta conferencia que nos habla de las lenguas y los estereotipos. Entonces, vamos a ver en qué nos ayuda para el tema esta información. Quería empezar la charla pidiéndoos que miréis a la persona que está al lado de vosotros. Por su apariencia, por su aspecto, ¿podríais identificar o averiguar la lengua que habla? ¿Hablará esta persona otra lengua que no sea el castellano? ¿Hablará inglés? ¿Hablará francés? ¿Hablará catalán? ¿Hablará quechua? ¿Hablará suajili? Realmente no puedo seguir por el tiempo y también en esta enumeración de lenguas, porque el número de lenguas, aunque no lo creamos, que existe en el mundo, es mayor de 7.000. En realidad, nadie sabe cuántas lenguas se hablan en el mundo. Lo que sí sabemos es que están repartidas geográficamente de forma muy dispara. Mientras que en Europa tenemos como unas 250 lenguas, nadie sabe tampoco cuántas, en Asia se encuentran más de 2.200 lenguas. Otro ejemplo muy claro de esta disparidad es Estados Unidos. Allí conviven dos lenguas muy importantes por su proyección mundial y global, que son el español y el inglés. Conviven junto unas 200 lenguas de grupos nativoamericanos, muchas de las cuales están en vías de extinción. Pero volvamos al compañero o compañera que tienen a su lado. Por muchas lenguas que sepa esa persona, quizá tiene dos nativas, una nativa ha aprendido otra, nunca va a superar a estas dos personas, por ejemplo, que tenemos aquí como ejemplos de políglotas históricos. Se dice que hasta uno de ellos hablaba más de 60 lenguas. Es un poco raro. Lo más seguro es que las tradujera, que las entendiera. Hablar tantas lenguas es bastante difícil. Lo que sí que puede ser más seguro es que la persona que esté a su lado o a vuestro lado, esté aprendiendo, haya querido aprender o tenga como objetivo aprender inglés. De hecho, la lengua que más estudia en España como segunda lengua o como lengua extranjera es el inglés. Y según un estudio que se hizo en el año 2012 en la Unión Europea, solo para algunos o para otros un 22% de españoles son capaces de mantener una conversación más o menos fluida en esta lengua, en el inglés. Y alguno, yo que soy lingüista, me pregunto por qué aprendemos lenguas, por qué queremos aprender otra lengua. En este estudio también se preguntaban a los encuestados por qué aprendían lenguas. Y bueno, para la mayor parte del planeta, la razón para aprender otra lengua suele ser de tipo utilitario, pragmático. Uno quiere ascender en su puesto de trabajo, conseguir un puesto de trabajo, marcharse al extranjero a trabajar, estudiar en otra lengua. Pero lo interesante de esta encuesta es que en el caso concreto de los españoles, el quinto motivo por el que aprendemos los españoles otra lengua es por conocer otra cultura, por conocer al otro. Entonces, ¿cómo conocemos a ese otro? Normalmente, cuando estudiamos una lengua, nos dan un libro de texto, nos dan materiales, tenemos a un profesor. ¿Son capaces esos materiales que tenemos delante de nosotros de explicar, de reflejar toda la variedad que tiene la cultura del otro? O por el contrario, nos presentan una visión edulcorada, neutral, un poco light, diría yo. Los libros de texto realmente han cambiado mucho. Los de inglés que se utilizan, por ejemplo, aquí en España son bastante, o intentan hacer un esfuerzo por mostrar un poco más de diversidad. Hay mucha diferencia de los libros que usábamos nosotros hace 30 años a lo que hay ahora. Pero aún así, los libros de texto, los materiales, incluso los profesores, estamos, y de todas las materias, estamos influidos por la parcialidad. Esta parcialidad tiene diferentes aspectos. Aquí no podemos tratarlos todos, ojalá, pero sí podemos pensar, por supuesto, lo más sencillo de ver son los estereotipos. Pero hay otras facetas en las que muchas veces no pensamos. La omisión de un grupo concreto, en el caso de la lengua, que habla esa lengua, pero es un grupo minoritario. O, por ejemplo, la fragmentación de la historia, o la presentación, pensemos, de la cultura como algo bonito, como solo aquellas partes de la historia, de la cultura de la lengua extranjera que nos interesa recordar. Entonces, esto sucede también en la parte lingüística. En la parte lingüística, cuando aprendemos una lengua, asimilamos que siempre hay algo correcto, lo que dicen los latigos, y otra cosa incorrecta, que es lo que decimos los demás. Cuando la realidad es diferente. No todos los hablantes de español en el mundo hablamos igual. No todos pensamos lo mismo. No todos nos reímos con las mismas bromas. Somos diferentes. Y eso es lo que necesitamos hacer entender a la gente cuando quiere abrazar nuestra cultura. Y esto a mí me llama más la atención en una época en la que tenemos una posibilidad de conocer mejor al otro a través de las redes sociales. Pensaríamos que ahora a través del cine, la cultura, etcétera, tenemos mayor acceso a esa información. Desgraciadamente no es así. Porque todavía la visión de lo que son las corporaciones, las multinacionales, está muy presente. Y lo que impera es la visión de los más privilegiados. Esa es la situación respecto, más o menos, así brevemente, el inglés en España. ¿Qué pasa allá, donde estoy yo, donde la gente estudia español, para aprender quizá la cultura del otro? La presencia del español en Estados Unidos es apabullante, en comparación con lo que podemos hablar aquí del inglés. Entonces, esos puntitos que vemos ahí representan las poblaciones, o la parte de la población en Estados Unidos que habla español. Su presencia está, por supuesto, en los comercios dedicados a los hispanos, pero también en toda la parte política, con mensajes en español, comercial, socioeconómica, la sanidad. El español es parte nuestra en los Estados Unidos. Incluso en las universidades, en los centros escolares, el español es lo que más se aprende comparado con otras lenguas. Pero, ¿qué sucede? Como todos sabéis, el español en Estados Unidos está asociado a un grupo que, desgraciadamente, está a su vez asociado con estereotipos negativos y prejuicios en los hispanos. Estos prejuicios, de alguna manera, hace años iban en disminución. Pero, desde la llegada del señor presidente del último a la Casa Blanca, los prejuicios han ido en aumento. La cuestión es que los estudiantes, otros estudiantes, están aprendiendo una lengua asociada a un grupo que no es privilegiado. Todo lo contrario. Y me reía yo porque buscando fotos para esta presentación, me encontré con una de estas afirmaciones que se hacen previas a las elecciones, en 2012, diciendo, no, 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 el próximo presidente de los Estados Unidos tendrá que hablar a la fuerza español. No es eso. Al contrario. No solo no lo habla, sino que lo desprecia. Entonces, estamos, en general, los profesores en todas las materias, pero más en el caso de las lenguas, enfrentados a una situación en la que tenemos que enseñar una lengua que está asociada con estereotipos. En algunos casos, más positivos. En otros casos, como en el español, más negativos. ¿Cómo nos podemos enfrentar a esa situación? Las diferentes formas de enfrentarse a una situación que no es aceptable se pueden resumir en tres. Existen educadores que dicen, bueno, mi profesión no me obliga a cambiar la sociedad. A mí no me han entrenado en magisterio o en una filología para hacer crítica social. Yo solo que tengo que enseñar la norma, como se dice, yo me llamo Juan, en español, en inglés o en chino. Estos profesores simplemente enseñan en sus clases una norma, presentan una cultura y les recomiendan a sus estudiantes ir al extranjero para aprender más de la cultura y comunicarse. Existe otro grupo. El segundo grupo, frente a una situación negativa o susceptible de cambio, es aquel que reconoce que existe ese problema, pero que a su vez lo acepta diciendo, bueno, ¿qué podemos hacer nosotros contra un sistema? Un sistema de minorías, de prejuicios, de estereotipos. Y al tercer grupo pertenezco yo. Por eso acepté la invitación de TEDxLeón y de Ernesto para venir aquí, para poner un granito de arena. No solo como profesora de lenguas, también como madre, transderrada, madre de un hijo que aprende lenguas y el que no quiero que aprenda ninguna de las lenguas que está aprendiendo basándose en los privilegios de una mayoría y en los prejuicios a los que está supeditada otra, una minoría. El cambio, como ya se ha comentado aquí, yo creo que siempre es posible, sobre todo si uno tiene un sueño, como ya se ha dicho, lograrlo, para lograrlo ya estamos un pasito más cerca. El primer paso lo hemos dado aquí, todos juntos, un poquito rápido, por la premura. Los siguientes, espero que los vemos en los siguientes momentos de nuestra vida. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias. Gracias. ¿Qué opinan chicos? ¿Qué les dejó este video? ¿Qué les dejó este video? ¿Qué les dejó este video? Nada. No les dijo nada. Qué barbaridad. Luis Fernando ¿Qué te pareció lo que se comentó en el video? Interesante ¿Qué se te quedó? Te queda que Bueno, como imponen Bueno, yo es lo que ya entendí O lo que me dio a entender Que como imponen los españoles a ir a Estados Unidos También habla de que Ellos querían que el próximo presidente De Estados Unidos Habla español Pero no lo habla Es más, ni le gusta No sé qué tenga ahí Porque es muy racista Exacto Pero ya va a cambiar ¿A poco ya ganó otro? ¿El otro? Sí Ya están Qué bueno Pues no he ido a Estados Unidos últimamente Así que no te puedo decir si es tan bueno o no ¿Qué más? ¿Qué más? Digan, digan Bueno, también hablo de que hay bastantes lenguas en el mundo Mencionaba algo así como siete mil Pero pues en realidad no saben cuántas hay Porque por ejemplo aquí en México, ¿no? Nuestro lenguaje universal es el español Pero pues existen más lenguas, ¿no? Bueno, idioma, ¿no? El idioma universal es el español Existen más lenguas aquí en México No sé cuántas En Estados Unidos Hablan inglés Pero hay una mayoría que habla español Porque pues hay muchos inmigrantes de Latinoamérica Entonces por eso es que ya También gran mayoría habla los dos idiomas En España, o sea, se les hace más Más interesante hablar inglés Pero para socializar con otras personas en el mundo Para aprender más de sus culturas No tanto por que sean más exitosos en la vida O así como Bueno, yo al menos así pienso Si hablo otro idioma yo creo que me iría mejor Pero en España piensan distinto También habla un poco de nuestro idioma, el español Que, bueno, en cualquier país de donde lo hablan Tienen cada quien su estilo de hablarlo, ¿no? Por ejemplo, en España pues a mí me gusta mucho como lo hablan En Colombia también O sea, me gusta como lo mencionan O sea, ¿el acento te refieres? El acento, pues Ah, ok, ok, ok Y dije, porque también hay que ver en qué zona de España Porque sí cambian Ah, ¿sí? Sí cambian Sí, sí Ok, muy bien Hablamos Los dos De que De que Estás aprendiendo un idioma Que es nativa Es como loco, ¿no? Y otra persona Que te está enseñando Que lo que debemos Aprender 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 De algo así como Sí, es mi conexión No es muy buena No es muy buena ¿Hoy no está cooperando contigo tu conexión? No Creo que entendí un poquito Los compañeros me ayudarán a ver si sí le atiné o no le atiné O ellos me complementan de lo que yo te entendí Que te habla de que A la par que tus compañeros existen diferentes lenguas Y que en cada lugar Se habla de una manera particular Cada una de las lenguas Algo así te entendí Que Que dijiste ¿Qué más, chicos? ¿Qué más, qué más? ¿Qué más rescatan? ¿Qué se les queda? ¿Qué no se les queda? Pues también Me siento que Que todas las personas Somos totalmente diferentes ¿No? En general Que pues Todos tenemos Nuestros Gustos Nuestra personalidad Pues tenemos Lo que nos caracteriza Como Como individuo ¿No? Siempre va a haber algo Que nos va a diferenciar Entre Entre todos ¿No? Ok Bien, bien, bien Ok, chicos Todo esto que hablamos Y bueno De aquí A Alante Van a seguir hablando De Todas estas situaciones Referentes A su Conocimiento Nuevos conocimientos Que van a estar adquiriendo A raíz de El aprendizaje De una segunda lengua Y es en una generalización ¿Saben? Porque Al final del día Estos Con suerte Y el ganchísimo Ustedes Van a terminar Siendo multilingües O políglotas ¿Por qué? Porque se supone Que lo que les enseñan En esta carrera Son tres Idiomas Adicionales Al español Por supuesto Sale Valea Entonces Imagínense Eso está padrísimo Pero En una generalidad Lo súper básico Es El Este El El inglés O sea Ustedes no se pueden De hecho Titular Si no tienen Un certificado De inglés Con determinado Puntaje Y etcétera Etcétera ¿No? Otros requisitos Este Particulares Entonces Eso nos lleva A que Justamente Seamos conscientes O convencernos Mejor dicho Tal Por si no lo hemos Tomado en cuenta A ser conscientes ¿Cuáles son los factores? Ya Casi casi Ya cerrando La materia Y englobando todo Digo casi casi Porque nada Nos quedan Así como Contadas nuestras sesiones Pero Imagínense Englobar Toda esta situación Englobar Toda esta Información Padrísima Y entonces Aterrizarla Más allá A su quehacer Docente Si se dedican A la docencia Pero Aterrizarla A su quehacer Profesional En su especialidad Eso me parece A mí Sumamente Enriquecedor Sumamente valioso Y Ahora sí Como Mastercard No tiene precio Porque más allá De la instrucción Académica Como bien Como decía En el video Y lo comentaron Ahorita ustedes Que además De poder Trabajar Poder Subir Este Académicamente Económicamente Económicamente En el trabajo Etcétera Etcétera Además De eso La El saber Otro idioma El tener El conocimiento Realmente Teórico Práctico Metodológico Metodológico Etcétera 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 De una segunda Lengua Para que ustedes Puedan ejercer Una función Profesional En el perfil O ámbito Que ustedes Decían Los lleva También a otra Cultura A interactuar Con otras Personas De todo Tipo Las que Más Les puedan Encantar Y las que Menos Se puedan Imaginar Entonces Eso es Completamente Fabulosísimo Y Por supuesto Que nos Lleva A esta Parte Que les Digo Hay que Ser Conscientes Que esto Es parte Esencialísima De nuestra Comunicación Y Lenguaje Ok Nosotros Estamos Dentro De un Área De Comunicación Y Lenguaje Esencialmente De hecho En las Eso ya lo van a ver Más adelante En las competencias Disciplinares Y en las competencias Bueno En las competencias Básicas Y en las competencias Disciplinares Dentro del Área De Comunicación Y Lenguaje Hay puntos Específicos Para La Continuamos Chicos A ver Recuerdenme En qué me quedé Para que agarre Otra vez El rollo A ver A ver Si me estaban Poniendo Atención En qué Me quedé Híjole Se me hace Que nada más Me dan El avión En clase A ver A ver A ver Díganme En qué me quedé Qué les estaba yo diciendo La importancia De una segunda lengua Para nosotros Ok La importancia De una segunda lengua Para ustedes Pero Qué les estaba diciendo De esa importancia Uy compañeros Qué barbaridad Ok A ver Es muy importante Porque podemos Conocer a más personas En el mundo Y su cultura Bueno De eso estaba hablando Ok Bien Y también Dentro Ojo Nosotros estamos Dentro De un área En nuestro Quehacer Académico Profesional Etcétera Que es Comunicación Y lenguaje Ok Entonces La comunicación Y lenguaje Chicos Nos lleva A que Nosotros Debemos De contemplar Realmente Cómo dentro De nuestro Ámbito Académico Se ve Este desarrollo De la comunicación Y lenguaje Que es una cosa Bien bien importante Porque También el hecho De Ojo Y ahorita Está muy Muy pegado Esa parte Este El hecho De Aprender Esa segunda Lengua Uf En 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 la inclusión Es necesario No vamos a entrar En detalles Políticos Podemos hablar De eso Un poquito Más adelante Pero Pero ojo Para eso También es necesario Para la inclusión El hecho De saber Una Una segunda Lengua También puede ser Sumamente Sumamente Importante Y aprendes Muchas Real Muchas Muchas Cosas De otras Culturas Ahí me Acuerdan Que les cuente De un Alumno Que tuve Japonés Me acuerdan Después del Video Les voy a compartir Un video Obviamente De Cómo La CEP Nos ayuda A visualizar Estos Aprendizajes Clave De El área De comunicación De lenguaje Chequen El lenguaje El lenguaje Es la actividad Mediante la cual Los seres humanos Nos comunicamos Asimilamos Compartimos Y creamos Información Y establecemos Relaciones Con nuestros Semejantes Por lo que Manejar Más de una Lengua Abre Enormes Posibilidades Intelectuales México Es un país Plurilingüe Multicultural Además Del español Que es la lengua Materna De más De 90% De la población Mexicana Están las lenguas Originarias Las cuales Son habladas Por poco Más de 7 Millones Y medio De personas El nuevo Modelo Educativo Se propone Cuidar la Identidad Plurilingüe De nuestro País Y aprovechar Esta riqueza En beneficio Del desarrollo De los estudiantes Por lo tanto Los idiomas Nacionales En la educación Básica Son considerados Son considerados Aprendizaje Clave Es decir Conjuntos De conocimientos Actitudes Y valores Que permiten Aprender Durante toda La vida Y tener herramientas Para adaptarse A las circunstancias En concordancia Con este planteamiento El campo De formación Académica Lenguaje Y comunicación Agrupa Cinco Asignaturas Que se aplicarán Según el contexto De cada escuela Lengua materna Español Lengua materna Lengua indígena Segunda Lengua Lengua indígena Segunda Lengua Español Lengua extranjera Inglés La enseñanza De estos idiomas Está orientada En tres direcciones Uno La producción Contextualizada Del lenguaje Esto significa Usarlo con lógica Y de acuerdo Con el interlocutor Tanto de forma oral Como escrita Dos El aprendizaje De diferentes modalidades De leer Estudiar E interpretar Los textos Y tres El análisis O la reflexión Sobre la producción Lingüística Todas las asignaturas Toman en cuenta La diversidad De la sociedad mexicana El papel De la familia Así como La importancia De preservar Las lenguas Nacionales Y el papel De las escuelas Para esta tarea Ok chicos ¿Qué les pareció? Pues Escucho Escucho Es totalmente Cierto ¿No? Lo que dice ahí Porque pues si te abre Muchas puertas ¿No? Si te da como Como un plus ¿No? Por así decirlo Y Y como dice Como se dice No Más allá de solamente Hablarlo Pues te da Te abre puertas A conocer acerca de Culturales Y hasta históricas ¿No? Si así lo queremos ver Entonces pues si Si tiene una Una gran importancia El hablar Otra lengua ¿No? Aparte de la materna Es correctísimo A mí lo que me resultó Sumamente interesante Que ahorita le Le dejé ahí El video Es esta parte Esta parte De cómo Catalogan En cinco Fases De elementos De visiones Como gusten Este No vale O como dice Que son Pero Me voy a regresar Para no ser Inadecuada ¿Qué dice? Se aplica el contexto Cada escuela No, eso es antes Cinco asignaturas Ahí está Lo catalogan En cinco asignaturas Que evidentemente Se Este Trabajan Acorde al contexto De cada una De las escuelas Pero me pareció Sumamente interesante Esta Esta parte Fíjense bien Como en Una Está como una columna Donde Lo principal Es el español Y después Es el español Con una segunda lengua Tomando como segunda lengua Una lengua indígena ¿Se fijan? Esos seríamos Comillas Nosotros Porque nosotros Tenemos como lengua materna El español Ahora Hay muchos Muchas zonas Muchos Este Pueblitos Municipios Localidades Como gusten llamarles Cercanos a nosotros Y obviamente En toda la República Mexicana Que están en el otro En la otra columna Donde Es La lengua materna Es su lengua indígena Y su segunda lengua Es el español Eso me resulta Interesantísimo Digo Lo deben de vivir En cada país Pero En mi país Me resulta Interesantísimo Porque cada una De las lenguas Indígenas Me resultan Complicadísimas Sinceramente Y Este Muy muy interesantes Aparte Como no estamos Habituados Ese es un 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 Triste vicio Que tenemos Como no estamos Habituados A escucharlas O somos muy Elitistas La realidad Cuando vemos Algún Este Nativo De la lengua Etcétera Como que decimos Eh Pero si este Escuchamos Algún extranjero En portugués En alemán Italiano Que ubicamos Los acentos Decimos Ah Que padre En lugar de Hacerle Y A la lengua Indígena Y decir Oh Que dice Es por eso Que ya se están Perdiendo No Por favor Ya se están Bueno Ya muy Pocas Personas Las Las hablan Bueno Ahora si que los Los este Como se llaman Bueno Como dice ahí Los que es lengua materna Es una lengua Indígena Pues son los únicos Que la siguen Hablando Porque ya se está Perdiendo Ya se están Perdiendo De hecho No me acuerdo Quien fue Que nos puso También Hace un video De que ya O algo así De que ya se perdieron No sé cuántos Dialectos Que ya desaparecieron Justo a eso Viva compañerita Es decir Hay muchas Muchas Que ya caducaron Y es complicadísimo Casi Prácticamente Imposible Lamentablemente Recuperarlas ¿Por qué? Porque Para que se catalogue Como tal El Inali Junto con otras Asociaciones Que son las que se encargan De recuperar A las lenguas A las lenguas Indígenas Y hacer Como este Pues sí Acervo cultural Y este legado De toda la estructura De la lengua Pues se dieron A la tarea En su momento De Y no tiene Tanto tiempo Lamentablemente Se dieron Se han estado Dando a la tarea Mejor dicho De recuperarlas Y entonces Pues ahí es donde Se dieron cuenta Que pues ya Varias ya caducaron ¿Por qué? Porque son en comunidades Que están Lejísimos Complicadísimo Llegar a esas comunidades Y justamente Están en esas comunidades Porque Esas comunidades Se niegan O en su momento Se negaron Al mil por ciento En Pues Urbanizarse ¿No? Entonces Pues eran como Más Este Rústicos Muy muy rústicos ¿No? Entonces Pues que Los nativos Eran ya Personas Muy muy mayores Y pues ya Con ellos Se perdía La La lengua ¿No? Con ellos Se fue perdiendo La lengua Porque no la No la enseñaban No la compartían Eran muy celosos De su conocimiento De la De la lengua Digo La compartían Cuando se expresaban Ahí no tenían Ni para dónde Pero Este En el momento De Este Que les preguntaran Que quería decir Cosas No Nada Nada De Nada De esas cosas Para Para Compartirla Entonces Ahí es donde Justo Se han ido Perdiendo Estas Estas lenguas Pero Hay muchas Otras Que siguen Y que si Se han rescatado Que si Están En esa En esa Lucha Insaciable De Continuar Preservándolas Y es el caso De que Por eso Está la parte De la Educación Indígena ¿Ok? Entonces Es con el objetivo Definitivamente De poderlo Este Poderlo Preservar Muy noble El objetivo Definitivamente Muy Este Loable Pero Muy mal estructural Lamentablemente Muy mal estructural Si Y eso Ustedes Lo Lo verán Lo sabrán Y tendrán su Opinión particular Si Con un idioma Como el inglés Como el francés También Alemán Italiano Portugués Ruso Chino Que son los que Están más Estructurados Y están más En las escuelas De idiomas Hay fallas En el momento De enseñarlos Hay fallas Por eso dicen O sea Si te conviene Tener la instrucción Académica Está padrísimo Porque ya tienes El contexto Pero más te conviene Ya que lo tengas Para que no te vayas Así ceros Más te conviene Ir al área Al país Interactuar Un ratillo Y Este Y ya Aprenderlo Mucho mejor Porque lo practicas Como debe de ser Ok O sea Lo practicas La práctica Hacia el maestro No profa Yo creo que Bueno Yo veo todo En general Todo Y es que es eso Tienes que estarlo Haciendo constantemente Y practicarlo Muchísimo Para que Para que en realidad Te Bueno Lo Lo cumplas ¿No? Porque Me pregunto No solamente En hablar una lengua ¿No? En muchas cosas ¿Ustedes Entre ustedes Se escriben O se hablan O se hablan En inglés Entre ustedes? No ¿Dónde lo van A practicar Si no es con ustedes? Y eso Es lo que Afecta Pues yo a veces Me pongo a hablar sola En inglés Pero Eso está padre Como que Ajá Como que Invento Invento Una conversación O como si estuviera Hablando por teléfono Igual yo Pero así Como tal Yo lo que hago Mucho Es Es cantarlo ¿No? Me gusta mucho Bueno Me gusta mucho La música En inglés Y pues Me gusta mucho Cantar Y Y de ahí Y me gusta Y me gusta Aprenderme Canciones En inglés Entonces Cuando una canción Me gusta Y sé más o menos Tal vez lo que diga Pues busco así Los subtítulos Pero en inglés Y la estoy Repite Y repite Y repite Y repite Hasta que me sale La ventaja Que tenemos Con las canciones Es que bueno Tiene una pronunciación Particular Y bueno Dependiendo del origen Del artista Por supuesto Pero Tiene la pronunciación ¿No? Ya cuando nosotros Ahoritos Nos Este Inventamos Nuestras charlas En otro idioma Y no sabemos Si estamos pronunciando Bien o mal Digo Lo bueno Es que lo estamos Practicando mentalmente Lo Este Lo que nos falla Es que no tenemos La certeza Si lo estamos Haciendo Correctamente Pero Ojo Eso siempre Se los he dicho A mis alumnos De lenguas General Practiquen Entre ustedes Si no practican Entre ustedes ¿Con quién más? Si tienen amigos Extranjeros Si tienen la posibilidad De hablar Y practicar Con ellos Que fabuloso Pero si no practican Con sus compañeros Por lo pronto O por lo menos Si está muy cañón ¿Por qué? Porque van a tener La instrucción académica Eso definitivamente Y la parte De practicarlo mental O para practicarlo Con canciones Etcétera Es bueno Pero La interacción Con la otra lengua Escuchar a la otra persona Directamente Si te cambian Las cosas Hasta cuando Estás escribiendo Ya lo dije De hacer Muy malo Para mí Pero Antes de con una amiga Nos escribíamos En inglés Porque teníamos El objetivo De mejorar Nuestro inglés Y nos escribíamos En inglés Obvio Ocupábamos Al principio Un buen El traductor Pero Paulatinamente Lo dejamos De ocupar Ya teníamos Muy buena práctica Entre nosotras De escribirnos En En inglés Ya después Por fodongas O lo que quieran Lo dejamos Y ya Nos seguimos En español Pero fíjense Ustedes pueden hacerlo Todo el tiempo En inglés Por ejemplo Sin ningún problema A lo mejor Al principio Medio inglés Medio español En las palabras Que les fallen Las técnicas Y demás Pero Se pueden ir Acostumbrando 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 Y por lo menos La parte escrita Ya queda padre Eso ya Fríamente calculado Porque también Lo necesitan Practicar Tomen en cuenta Que para la traducción De textos Y demás También Esta parte escrita La necesitan Practicar El vocabulario Ya gráfico Es otro Rollo Que el vocabulario Verbal Ahí se los dejo Como cosa suya Para que lo Mediten Se tienen A ustedes Para poderlo Practicar Así que Después del video Nos iba a contar De ese alumno Japonés Ah Mi alumno Mi alumno Japonés Se vino a vivir Acá Bueno Su familia Ya ven que Se vinieron Los chinitos A poner Sus tienditas De chinitos Bueno Es oriental La verdad No me acuerdo Si era Japonés O chinito Pero Es oriental Y entonces Yo llegué A clases Muy contenta A prepa A darles clases De español Normal Y este Y él hablando Japonés Bueno Chino Y yo así de No Si está bien Difícil Que te dé clases De español Porque dije ¿Cómo te doy clases De español Si yo no sé Tu idioma? O sea Yo necesito Saber tu idioma Para ti Compañarito Extranjero Darte clases De español Porque No te puedo Yo dar Un sinónimo De tu idioma O sea Así me la pusieron Bien difícil Y le dije ¿Por qué te inscribía? Medio Medio Se daba a entender Mi alumna Le pregunté ¿Por qué te inscribía? Él sí no se entendía Muy bien Pero no se expresaba Bien en español Entonces Eso era lo complicado Entonces Le pregunté Que por qué lo inscribieron Si no se podía expresar Bien en español Y dijo Que justamente Por eso Que de hecho Él no le interesaba Tener la prepa Ni mucho menos No le interesaba Tener estudios Que él se iba a encargar Del negocio De la familia Que él iba a ser Igual que su papá Comerciante Nada más Que él entró A la prepa Un año Para interactuar Con sus compañeros Para interactuar Que los maestros Le enseñáramos español Y las otras disciplinas Pero en español Para que él Tuviera Mucha práctica Del idioma Mucha más práctica Del idioma Y este Y ya se dedicara Al negocio Al comercio Porque su papá Pues era una bala ¿No? Con las cosas Del comercio Pero no hablaba español Y no más No se le daba El español Entonces Él lo acompañaba A cosas De los proveedores Y demás Pero medio Se entendía Entonces Sí necesitaba Esa práctica Entonces Yo ahí aprendí Hay muchas cosas De él Obviamente Obviamente Otra ideología Pero Dije Mira ¿Y eso qué es oriental? Y se supone Que los orientales Son Estudiar 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 Y tener El grado académico Más elevado Del mundo Fíjense Nos podemos encontrar De todo en la vida Para que vean Y sí Nada más duró Un año En la escuela Y se fue Y no iba tan mal Era regulis No era brillantísimo Porque le costaba Mucho trabajo El idioma Sí entendía Las cosas O sea En cuanto a la estructura De su cognición Es perfecta Normal Pero le costaba Mucho trabajo Expresarse En español Y obviamente Pues ellos Ya saben Ya saben Que ellos Tienen otras Otras grafías Saben Que su alfabeto Es el jiracana Y el katakana Que son como signitos Entonces Híjole Qué letra Tan fea Tenía mi alumno Me costaba Tanto trabajo Traducir su letra Qué barbaridad Pero fue Me resultó Sumamente interesante Trabajar con él Y Este Me dio tristeza Cuando se fue Dije Ah ojalá hubiera Terminado la prepa Porque creo que sí quería Ya al último Ya lo estábamos convenciendo De que si se quedara Que terminara la prepa Y ya se siguiera Lo que fuese Pero creo que ya Su papá no lo dejó Y ya Este Pues ya Ni modo Se cumplió la parte De que Aprendiera más español ¿Qué les parece chicos? Pues está bien difícil Está bien difícil Aprender chino Sí se me hace Como bien complicado ¿Entonces él era chino? No sé Porque a mí me sonaba Como de allá No me acuerdo Sinceramente Sinceramente No me acuerdo Él obviamente Tenía toda la aficionomía De Oriental Pero Sí claro Está así alto Flaquillillo Todo paliduchito Y así tal cual Tal cual Y era buena onda Y todo Muy respetuoso Pero este Ay que difícil Digo De los idiomas Que yo he escuchado Porque hay muchos Que no conozco Por supuesto De los idiomas Que considero Que para mí Aprender Serían sumamente Complicados Es el chino El japonés Dos, tres Pero el chino Ruso Y alemán El árabe Sí No lo he escuchado Voy a buscar La escritura Ah bueno La escritura Pero ya Hablarlo A veces A veces Ya los otros idiomas Digo Más allá del inglés Que puede ser Un respaldo profesional Los otros idiomas Son para cultura O para interactuar Con las otras personas Que me resulta Sumamente lindo Y aprenderlo así Verbalmente Ah que complicado Pero bueno Sigamos con lo nuestro Chicos Ahí ya les dejé Mi anécdota Con mi alumno Chinito Muy bien chicos Entonces Si generalizamos Y aterrizamos Todo lo que estamos Platicando Recordemos Nuestra lengua Es parte De nuestro lenguaje Definitivamente Y Es nuestro idioma Esencial Ya nos lo dijeron En el video Hay n cantidad Porque una cifra exacta No te puedo decir Hay n cantidad De idiomas En el mundo Entonces Si Lenguaje Ahí ya tenemos Flechita ¿No? Flechita Idioma Y le agregamos Otra flechita Esto está padrísimo Flechita Cultura Imagínense Si hay n cantidad De lenguaje N cantidad De idioma ¿Cuánta cultura Hay? Imagínense Eso está Pero Extremadamente bello Me resulta a mí Por supuesto Entonces Lo importante De esto Es que nosotros Veamos Como todo esto Que nosotros Estamos hablando Que ustedes Están aprendiendo A través de Las diferentes Lenguas Que van adquiriendo Es que vean Cómo Cada una de estas Tiene símbolos Particulares Simbolismos Simbología Signos Significados Significantes Contextos Etcétera Como ya sabemos Que Sousur Chomsky Y Pierce Nos han dicho De diferentes maneras ¿Sale vale? ¿Por qué? Porque al final del día Es la manera En cómo nos vamos A comunicar Con las otras personas Y este ejercicio Comunicativo A través de Diferentes idiomas Es sumamente Importante Y sumamente Necesario En las diferentes Maneras En las que Nos los encontramos Vamos paso a paso ¿Sale vale? ¿Puedo avanzar Con esta? Sí ¿Sí bien? Ok Nuestro lenguaje Como tal Entonces Es algo que ya tenemos Nosotros los seres humanos ¿Por qué? Porque se conecta Con nuestro pensamiento Es decir Esto Funciona gracias A esto Entonces Nos permite Que existan Diferentes maneras No nada más Se queda en que Esto Todo nuestro Aparato fonológico Funciona con esto Sino Que hay Muchas formas De podernos Expresar O de poder Emitir Nuestro lenguaje ¿Sale? La parte oral La parte escrita La mímica Los símbolos Las señas Un maestro En la prepa Nos decía No importa Yo si conozco Una extranjera guapa Si no sé su idioma No pasa nada Le hago Y ya Se entiende Que quiero un besito Y todos Nos atacábamos De la risa De Ay el profe ¿No? Pero Es una realidad O sea Si hacemos Una seña De así Pues ya más o menos Todos sabemos De la hora ¿No? Y si te enseñan El reloj Y tú ya ves Los números Sin broncas Porque qué tal Que el número Digo que el reloj Está en otro idioma También Digo Cuanto a letras Está en otro idioma Dices No pues no lo entendí Pero con los numeritos Eso ya es más universal ¿No? Entonces Definitivamente Los símbolos Y las señas Nos ayudan Para expresarnos Pero fabulosamente Y todo esto En una generalidad O diciendo De una manera Estándar Lo hacemos A través del Habla Y el habla A su vez Nos lleva A expresarnos Dependiendo De nuestro grupo En donde nosotros Estemos Interactuando A utilizar Jergas ¿Ok? Jergas Vicios Del lenguaje Niveles De expresión De la lengua O del lenguaje Las funciones Del lenguaje Por supuesto ¿Les suena Todo lo que les acabo De decir? ¿O no les suena? ¿O no se acuerdan? Híjole Esto lo deben De tener Bien fríamente Calculado Ustedes Ahí vamos El habla Es nuestra manera Particular De expresarnos ¿Sale? ¿Vale? Yo no me expreso Ni hablo igual Que Luis Fernando Yo no me expreso Ni hablo igual Que Johanna ¿Ajá? Cada uno De nosotros Tenemos un modo Particular De expresarnos Nos decían Hace rato Me gusta El español ¿Por qué? Porque Me gusta Cómo habla Ok El timbre De voz El acento ¿Sale? ¿Vale? Entonces O que los colombianos ¿No? También El acento Esos son Cosas Que nos Diferencian De otros seres Humanos De la misma Este Nacionalidad O de otras Nacionalidades También de habla Hispana Por ejemplo Pero Que tienen Este acento Particular Después Las jergas Las jergas Son nuestras Modalidades Lingüísticas Que les decía Hace un momento Acorda que A nuestro Grupo De interacción ¿Sale? ¿Vale? Ustedes Entre ustedes Ya tienen Sus expresiones Sillas Particulares ¿No? Como grupo También con sus amigos Ya tienen sus expresiones Particulares Con su familia Tienen sus expresiones Particulares Justamente De eso Se tratan Las jergas Son expresiones De tradición Generalmente Oral Y no existe Un registro Como tal De la Real Academia Española Ni mucho menos De hecho Una jerga Puede ser Un vicio Del lenguaje El vicio Del lenguaje Es algo Que no está Propiamente Bien dicho O bien estructurado Pero que expresa Es una idea ¿No? Entonces Las jergas Dentro de nuestro Contexto social Pueden estar Ahí Completamente Establecidas ¿Sale Valer? ¿Puedo avanzar Chicos? Sí Ok Ok Ahora Nuestros niveles Nuestros niveles De lenguaje O de la lengua Esto es Bueno Generalmente Podemos decir Que esto Refiere Acorde Al nivel Económico Social Cultural Y cultural Pero me quedo Con la parte Cultural ¿A qué voy? Que esta parte Cultural Es La Este El nivel Académico Y Tengo a veces Mis Mis Debilidades También Ante esa Expresión Que es Con el Nivel Académico ¿Por qué Tengo mis Debilidades? Ahí les va Porque A veces Por situaciones De los cometas La vida Y lo que quieran Hay personas Que no tienen La posibilidad De tener Una formación Académica Instruida O estructurada Así como Nosotros De clase Y demás Pero son Personas Muy autodidactas Y muy cultas Muy cultas Porque leen Y se expresan Súper bonito Y te platican Y ta 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 ¿No? Entonces Ahí Tengo mis Debilidades Ante esa Situación Pero dejémoslo Como una excepción A esta regla Que estamos Viendo En la pantalla ¿A qué vamos Con estos niveles De lenguaje? ¿A qué? Podemos tener Un nivel culto Un nivel El medio Y un nivel Popular Ojo Todas las personas Podemos tener Los tres niveles Sin importar El grado académico Que tengamos Eso Eso se los digo En mi práctica ¿Sale? Puede ser que Definitivamente Muchas personas Estén en desacuerdo Con lo que yo Les estoy expresando En este momento Pero Simplemente Vamos a ver Esta parte El nivel culto Es cuando Fonológicamente Distinguimos Lo que estamos Expresando Que tenemos Que tenemos Una dicción Adecuada Que somos Vocalizamos Correctamente Cada una De las palabras Que decimos Las palabras Se nos entienden Claramente Y además Utilizamos Palabras Pues técnicas Nuevas Elevadas Elevadas Compuestas Muy Estructuradas Muy Correctas Ok Todos Nosotros A nuestro Nivel Podemos Hacerlo Sin problemas Luis Fernando Cuando se le quita El susto De hablar Público Se sigue Como el o de media Y súper bien Entonces Todos 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 Lo hacemos Después El nivel Medio Se trata De este nivel De manera Estándar Si tiene su exigencia Para expresarnos Pero es una exigencia Natural Como de un tipo Sentido común De que El semáforo Es verde Amarillo Y rojo Y yo sé Que significa Verde Amarillo Y rojo Es como El lenguaje Universal Ese sería El nivel Medio Todos Tenemos Nivel Medio Por Hasta ahí Vamos Vamos a la par Ahora El nivel Popular Se caracteriza Por esta Subjetividad Del hablante Ok Lo caracteriza No lo vinculan Mucho A la parte De la Economía De los medios Lingüísticos Y la apelación Al oyente Ok Y que Es la Relación Del Nivel Medio A que vamos Este nivel Popular Tiene muchos Vicios Del lenguaje Muchos Vicios Del lenguaje Intencionados Y aprendidos O sea Intencionados Aprendidos Y natales A que voy El intencional Es cuando me expreso Como Este Vagabunda Cuando estoy Con mis Amigas Que soy Más vulgar Que nada ¿No? Pero eso Ya se Intenciona Ya sé Que con mis Amigas Cuando estamos De vulgares Somos vulgares Y que Luego El aprendido El aprendido Cuando Estás en un grupo Determinado Tu familia Pues si Tiene un nivel Académico Determinado Y por Costumbre Se expresa Determinada No No a propósito Con el sentido De que Sea Malo O sea Una Este Deficiencia Del lenguaje Sino que Es lo que Conocen Y así Se expresa Entonces Por ejemplo Hay muchas Comunidades Que utilizan Mucho El Vistes O Yistes Pero para ellos Es natural Y para nosotros No ¿Sabes? Entonces Ahí A nosotros Nos brinca Pero a ellos Es Una cosa Relajada Esos son Viciecillos Del lenguaje Porque no Es correcto Ni en el español Casi latino De España Ni en el Español Mexicano La realidad Es que Esos Esos Viciecillos De los Pluralismos Mal puestos Es incorrecto O de las Y Y Doble L Mal Mal Empleadas Es incorrecto Sale ¿Vale? Después El El otro Que les comentaba En cuanto Que puede ser A propósito Ya les dije El aprendido Ya les dije ¿Cuál me falta? Se me fue Mi rollo Les dije Tres ¿Se van a quedar Con la duda? Brandon Dice Sí Porque a mí También No le puse Atención Les dije Tres Del nivel Popular ¿Cuáles fueron Los primeros dos? Es el El aprendido Y el A propósito El aprendido Es el tipo De la familia Y el a propósito Es el tipo De la Este El De Con mis amigas Que puede ser vulgar Ay Se me fue El otro Ay niños Ya ven Me caen gordos Cuando no me ponen Atención No me acuerdo No pues ya me di cuenta Yo tampoco Ahorita Ahorita regresa A ver Se me fue Así Pasó el mosco Y se llevó mi idea Ni mollo Ahorita regresa Ok chicos Entonces Si nos damos cuenta La realidad Es que nosotros Tenemos Los tres niveles A conveniencia Y no Digo Gracias a Dios Tenemos los tres niveles No todas las personas También depende De donde interactuemos Cómo interactuemos Etcétera Estamos conscientes De esta situación Que podemos tener Estos niveles O no Sale A conciencia Y no Ojo Con esos detalles Sale Vale Ahora bien Funciones de lenguaje Chicos Vamos para allá Esto ya lo deben De tener fríamente Calculado Chicos Y de esto Ahorita que ya las vean Van a ver Ah si es cierto Las funciones de lenguaje Son estas que nos permiten Expresarnos Con una intención Particular Ok Porque yo Como emisora Tengo la intención De llamar su atención Ok Entonces Para llamar su atención ¿Qué voy a hacer? Ya sea Puedo ser Sumamente Apelativa O Puedo ser Déjame ver Emotiva Emotiva También puede ser Ok Que nos pongamos Acá muy 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 este Sensibles Y empecemos Con las fibras sensibles De la vida Y todos así Ah si es cierto Y luego ya Niños No es cierto Pónganse las pilas ¿No? Pues es Es que la emotiva No sería solamente Así como Expresar un Un sentimiento Así como de Ay que lindo ¿No? Pues Puedes expresar Todo ¿No? Tu enojo Tristeza Todo ¿No? Exactamente Yo tomé el ejemplo De la vida Pero puede ser Cualquier cosa También puedo llegar Así de ¿Qué les pasa? Chamaquillos Puede ser Cualquier Cualquier Sale ¿Vale? Esa es la parte Emotiva La parte Conativa Nos dice Sobre Bueno Bueno La emotiva Para empezar Se va para el receptor O sea yo ¿Cómo me estoy expresando yo? Para que ustedes reaccionen Y entonces ahí podemos tomar la parte conativa Porque es para el receptor ¿Ok? Ustedes son mis receptores en este momento Entonces Ahí yo puedo ver Qué factores pueden o no Afectar en ustedes Para que Reaccionen Pongan atención No pongan atención Etcétera Hace rato María Fernanda decía Es que mi internet No No me ayuda Porque ya ven que no la entendí Entonces Eso es un factor Que puede Este Afectar O no A que Podamos tener una reacción O no O ayer Decía Decíamos al inicio de la clase Con Daphne Este Es que yo me quería expresar Y yo sí Pero no te escuchaba Perdón Entonces Este Eso también son situaciones Que pasan Que Algo sucedió Por la vida Y por alguna causa Del Destino O los astros O el internet No nos permitió Este Expresarlos ¿No? Son factores que Que predominan En el contexto Del Del receptor La parte referencial Es el contexto General ¿Ok? Ejemplos Si nos pasamos hablando De la internet La internet Las redes sociales La internet Y tal Puro Puro de ese tema Y los dos tenemos Indistintamente de que estemos a distancia Ambos tenemos Vínculo En ese contexto Ojo Contexto Continúo Continúo Muchos Cos 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 Ok chicos, les decía, entonces nuestra función fáctica es esta que podemos encontrar en cualquier momento de la conversación o de lo que nosotros querramos expresar y nos va a permitir esta relación con el receptor, bueno nosotros como emisores vamos a comprobar que efectivamente el canal de comunicación que nosotros estamos utilizando, llámese ahorita Zoom, llámese la plataforma de Schoology, llámese entre ustedes WhatsApp, etcétera, Facebook, la, 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 lo que quieras, ok, cualquier canal de comunicación sí está activo y sí está activo y nos permite transmitir correctamente el mensaje, ok, entonces esta función nos permite ver cómo funciona nuestro canal, ok, para qué, para que se comience, bueno, inicie, continúe y termine nuestra comunicación, sale, vale, la función poética, la función poética a veces tendemos a relacionarla muchísimo con esta función, con la función emotiva, pero en realidad lo correcto es dividirlas, ¿por qué? Porque la función emotiva en general es cómo estoy yo de ánimo, pero cómo estoy yo como emisora de ánimo y entonces mi función poética es lo que está escrito en el mensaje, porque a lo mejor puedo estar yo muy contentísima, pero ya me acordé de que me hicieron enojar ayer y entonces les escribo de malas, pero yo sigo contenta, les escribo de malas, o sea, el mensajito es de malas, pero yo estoy contenta, porque mi día va bien, todo bien, todo en orden, bien en casa, todo, ¿sale? Entonces, justamente es lo que se expresa, la emoción que se expresa en el mensaje es la parte poética y dejé al último esta, porque es la parte metalingüística, ay, perdónenme, le moví, es nuestra función metalingüística, ¿ok? Que es la prácticamente, me puedo atrever a decir que esta es la función más importantísima de la vida para ustedes, porque esta función del lenguaje se utiliza para hablar, ¿ok? Es la función que utiliza para expresarse, es decir, que indistintamente del código que se utilice, llamémoslo español, llamémoslo inglés, la habla, cualquier idioma, que se haga correctamente, que se exprese correctamente, o que las formas de expresar el otro idioma o el idioma, si está mal es porque estamos en proceso de aprendizaje, si está bien es porque estamos generando, bueno, porque ya estamos expresando una preparación o un conocimiento de esta misma lengua. Si algo, algo le falta en el camino, es porque puede ser intencional o puede que esté en proceso de esta cognición del mismo lenguaje. Esto es, por ejemplo, articular correctamente las palabras, como decíamos en los niveles del lenguaje, por ejemplo, generar textualmente un artículo científico, por ejemplo, que esté muy, muy estructurado, muy correcto, escribir novelas o expresar novelas, ¿ok? Hay personas que son muy buenos para actuar en voz y otros que son muy buenos para actuar en personas ya a todo color. El punto de esto es que usar las palabras correctas, correctamente pronunciadas, correctamente expresadas, con el objetivo de que se entienda lo que se está diciendo, ¿ok? Y ese es un punto esencialísimo para nosotros la parte metalinguística. ¿Sale, Vale? ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí. Ahora díganme, ¿qué ustedes, ojo, eh, focus con esta parte, diferencia encontrarían entre lengua, lenguaje, habla y jerga? ¿Qué diferencia encontramos? Lengua, lenguaje, habla, jerga. ¿Qué diferencia encontramos? ¿Qué diferencia encontramos? Lengua sería, pues, como nuestra lengua materna. El lenguaje sería el modo en que expresamos esa lengua que tenemos. Y jerga, pues, como lo habíamos mencionado, son como expresiones distintivas que tenemos para comunicarnos con personas que ya conocemos o que son más cercanas a nosotros. Son esos modismos, ¿no, mis? Los que hacen, ¿no? ¿Cuál, la jerga o cuál? Sí, por así decirlo, es el modismo, ¿no? Por ejemplo, es muy distinto el hablar de nosotros que si te vas al DF y encuentras a un chilango y le encuentras como que muy distinto su lenguaje. Su, bueno, hasta su acento, a veces. Y todo. No, sin discriminar, espero no herir a ninguno de nosotros que estamos presentes. No es discriminar. Solo es ejemplo del acento. Hago la aclaración porque luego uno nunca sabe. Este ejemplo. Por ejemplo, nosotros aquí en la clase tenemos un acento particular, cada uno de nosotros muy correctos, ya sabemos. Y entonces que nos vamos a Tepito, ahí encontramos otro acento. Y es español, es igual a español. Y nos van a entender perfectamente bien y nosotros también a ellos. Pero es el acento. A eso también se le dice, ¿habla? Al acento, ¿no? Y ya las palabras que digan es como que la jerga. Ándele. El hecho de expresarnos verbalmente ya se habla. Vamos a checarlo para que no nos confundamos. Estos son puntos que deben de tener bien claros. Todos estos conceptitos que hemos estado viendo los deben de tener ustedes fríamente calculados. fríamente calculados porque es su quehacer de todos los días, prácticamente. ¿Ok? Lengua. La lengua es nuestro código, ¿ok? Que conocemos cada uno de nosotros como hablantes y podemos utilizar cada vez que lo necesitemos. Lengua, acuérdense. Lengua, rayita, bueno flechita, idioma. Entonces, ¿sabemos español? Sí, sí lo sé, me expreso. Vale, listo, ya quedó. Es la lengua. Ahora, lenguaje en general. Es nuestra capacidad de tener una comunicación, de establecer una comunicación. ¿Sale, vale? Después, habla en la utilización de cada uno de los hablantes que hace de la lengua. ¿Cómo me expreso yo en español? ¿Ok? Como les decía hace rato que todavía no viene. Soy capaz que me acuerdo al rato en la tarde noche y digo, uy, ya me acordé. Del nivel popular, de aprendido o a fuerza. No a fuerza, sino el aprendido o el voluntario, entre comillas, consciente de que estamos expresándonos inadecuadamente. ¿Ok? Después, nuestra jera, que como bien dicen, es cualquier variedad de nuestra lengua propia de una profesión, oficio, deporte o de un grupo social. ¿A qué vamos? Perdónenme con esta parte de la profesión, oficio, deporte. Pueden ser los tecnicismos. ¿Ok? Los médicos, por ejemplo, utilizan muchos tecnicismos. Ya después medio te explican o te explican, pero ellos utilizan muchos tecnicismos. También en informática tienen sus tecnicismos, los ingenieros tienen sus tecnicismos, etcétera. ¿Qué son estos? Las palabras particulares de cada una de las profesiones para realizar sus labores. Ahí dice también que el deporte, los deportistas tienen también sus tecnicismos, sus reglas, sus claves, dígamelo así. Entonces, esas son las jergas. ¿Sale, vale? Ahí tenemos nuestra respectiva diferenciación entre cada uno de ellos. Es importante que tomemos en cuenta que todo esto es parte del lenguaje y todo esto que acabamos de platicar del lenguaje nos lleva hacia la parte de la comunicación, en esta interacción que se da porque, bueno, la comunicación es el intercambio de información entre dos o más personas. Entonces, en esta interacción que se da, definitivamente tenemos que emplear estos elementos para poder interactuar y ejercitar la comunicación tomando en cuenta los elementos que conforman el proceso de comunicación. ¿Les suenan los elementos del proceso de comunicación, chicos, o no? Sí, es el receptor, el código, el mensaje, ¿no? Es este, emisor, receptor, código, mensaje y, me falta uno, el canal. Canal, contexto, referente, fuente de codificación, codificación. ¿Pero esos dos son como aparte, no? ¿O son todos? Son parte de, lo que nos enseñan habitualmente son los básicos, ¿no? Los básicos son los que eligieron. Emisor, mensaje, receptor. Y ya, aquí dentro del mensaje está el canal y el código. Y ya, son los básicos que nos enseñan esos cinco elementos del proceso de comunicación. La realidad es que aproximadamente el proceso de comunicación completo se compone aproximadamente entre 10, 13 elementos. Pero, obviamente, ustedes no necesitan todo el desglose de los elementos con que conozcan los esenciales. Con eso estamos del otro lado del camino. ¿Vale, vale? ¿Dudas, comentarios con lo que platicamos el día de hoy, chicos? No, profesor, todo bien. No, ninguno. Todo bien. Todo bien, profesor. Correctísimo. Entonces, a revisar esa plataforma si fuesen tan amables para checar que su trabajo esté habilitado para que tengan acceso a él y lo puedan checar y realizar, por supuesto. ¿El mapa, profa? ¿Su mapa? El bueno, el que ustedes... Ah, creo que ahora les toca el que ustedes quieran. ¿Ah, sí? Ajá, creo que sí. Tengo un correo de comunicación. Sí, ya está. Perfecto. Bueno, hasta mañana. Bueno, sí, acuérdense que hoy tenemos... Hoy y el jueves, cuando hay actividades hay más tiempecito, pero el jueves, pues, es la entrega del proyecto y su respectiva, este... ¿Cómo se llama esta? Su respectiva presentación de sus proyectos. No, 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 no. Chicos, les recuerdo, ¿eh? No, no se los dejo como cosa suya porque no entregaron sus ejercicios del... Ni siquiera tarde ni nada. Entregaron sus ejercicios de la exposición. Acuérdense que ahí es donde se les evalúa la exposición. Entonces, si no tienen, no tienen. ¿Los de ayer, profa? Pues, los de ayer y los pasados. Déjenme checar. Por eso, pero los que exponen no deben de entregar la actividad, ¿o sí? Pero deben de retroalimentar a los compañeros para que ahí yo les registre su... Tienen que leer a lo que yo tenía una duda. Tenemos que comentarle a las tres personas que son, ¿verdad? Sí, pero a quienes hayan entregado, ahí le tienen que comentar. Este, bien hecho. O, ah, mira, considero que te faltó este punto. ¿Cuál es la cosa? Pero pues lo único que estudió fue darle. Pues, a darle. Sí. Sí. Bueno, ahorita le comentamos a Dafne. La cosa es que yo no sé. El que avisa no es traidor, yo no sé. Pierden esa parte de la calificación porque no trabajan. Excelente. Dafne tiene 10 en este parcial. Uy, sí. O sea, la lleva bastante bien Dafne. Te he de decir. Mis. ¿Dónde? Yo tengo una duda. En el apartado, pues, de exposición, en el que está lo que yo y Johanna expusimos. Johanna. Después está... Johanna y yo, perdón. Después está lo que expuso Brandon, que es la personalidad. Sí, bien. Y, pues, yo lo entregué y me puso cero, creo. Y no sé por qué. Mira, está lo de... No, ese es mío. Lo de atención fui yo. Lo de inteligencia. ¿Quién fue inteligencia? Ustedes, ¿no? Inteligencia y actitud. Ajá. Ajá. ¿Por qué cero no tiene cero, Dafne? A mí me sale cero. A ver, voy a actualizarlo. Perdón por la balconeada, pero el único que tiene cero es Raúl porque no ha venido. Pero los demás tienen calificación. De inteligencia y actitudes, ahí sí todos participaron y tienen su calificación. Ajá, pero en personalidad, sí tengo cero, no sé por qué. Y entregué, pues, la actividad. ¿Cuándo lo entregaste? Fue lo de este... Lo del test, ¿no? Que nos hizo Brandon. Bueno, es que en personalidad no hicimos ninguna actividad. Mis, nada más es... No, fue lo de su... Este... ¿Cómo se llama tú? De este de Cablum o Cab... ¿Cómo? Cajut. Este, Cajut. Es que ahí solamente teníamos que... Yo les dije, acuérdense, chicos, les tengo que registrar la exposición. Coloquen su comentario de la clase qué les pareció el tema y nada más dos personas... Nada más somos tres. Darle el piso ya después. No se crea. Entonces, por esto... Por eso le apareció... El lunes. No, pues, ahí cuando quieran, compañeros. Si quieren... Ay, mis, es que yo no sabía eso. Se lo juro que no sabía. ¿Quieres no haber nada? Las únicas fue yo, Ana y yo. Exactamente. Y ya está calificado. Ya venía fuera nadie. Regresando lo de edad. Sí, creen que me van a chamaquear. No, compañeros. Yo veo cuando entregan las cosas. Yo no sabía eso, mis. Que se tenía que... Ah, no sabías. Yo pensé que, pues, ya... Con hacer el... Ah, pues, creo que ese día no veniste, Dafne. Por eso no... Tal vez. No, sí fui. Sí estuve presente. Un día no... El único día que no estuve presente fue el día de mi cumpleaños. Pero, este... Pero sí he estado presente. Ok. Ya lo revisté. Bueno, mis. Gracias. A ti. Pues sí, compañeritos. Aunque expongan. Si no... Si no retroalimentan o no colocan algo ahí, me atan de manos, compañeros. Yo no puedo hacer nada. Háganme cuenta. Cuando hay... No es que yo no quiera ponerles calificación, sino que está la asignación cualquiera. Llámenle foro, llámenle actividad, llámenle examen, tal, tal, la que quieran. Está habilitada. Ya saben que tiene un tiempo determinado. Así funcionan todas las plataformas en un 80%. Podemos decir. Están habilitadas. Y entonces, se termina el tiempo. Y ahí ya es donde entra el profe o el administrador de la plataforma a revisar. Vamos a ver. ¿Quién dijo qué o qué rollo? ¿No? Y entonces, tracutrón y no veo nada. Nadie hizo algo. Entonces, ustedes no me habilitaron a mí el espacio para que yo pueda ponerles una calificación. Cuando ustedes entregan algo bien malo que sea, hagan de cuenta que me habilitan a mí en automático un cuadrito donde yo puedo colocarles la calificación. De lo contrario, prácticamente en automático se coloca el cero. Y cuando es en automático se coloca el cero y después ustedes lo entregan después de que ¡Oh, sí es cierto! La actividad y ya hacen la trampirri de colocarla como comentario la la la. Diga, a mí, revísenme la no sé qué y ya reviso la fecha y digo, ¡Ah, pequeño Pinocho! La entregaste tarde. X. ¿Lo revisamos? Ahí, en ese momento, aunque sea tarde, la plataforma me permite generar un ajuste para poderles colocar una calificación. pero si no entrega nada, ahí sí yo ya no puedo hacer algo. Sale, chicos, entonces pilas con esa parte. ¿Por qué? Ni cómo ayudarles cuando no entregan cosas. Por más que uno quiere colaborar con la causa, ni cómo ayudarles, ¿verdad? Cuando no entregan cosas. Es bien complicado. Aunque sea tarde, ¿no? Pues, aunque, porque aunque sea, ya de lo perdido a lo jallado dicen por ahí. Pues ya aunque sea que les ponga el uno de diez, pues ya el uno ayuda. Ya en suma, ese unito ayuda al final. Porque luego ese uno es lo que nos falta al final. Más vale. Se los dejo como cosas suyas, chicos. Recomendación. Chicos, ya vámonos. Ya son las 11.20. Hacen su trabajo, por favor. ¿Sale, vale? Sí, por favor. Sí, mis. Confímen ustedes. Nos vemos el jueves. ¿Sale, vale? Sí, por favor. Buenito día. Hasta luego. Buenito día. Igualmente, gracias. A ustedes, bye. Buenita tarde, mis, bye. Igualmente, caballero. Y llegue temprano. Gracias. Sí, por favor. Nos vemos. Bye, bye.